Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a este canal en YouTube nombrado LOJ Society Issachar, donde presentamos estudios Rastafari en español. Entonces, Shalom, Selamta, habla Alonso, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Yuda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Primero, vamos a intentar dar un corto y breve, o repasar cortamente un poco sobre la lectura semanal Rastafari número 25. Le pertenece al sábado de marzo 27 al 28 de 2015. Es titulada en el hebreo Tzav, en la lengua oficial del reino de Etiopía. La lectura semanal Rastafari número 25, titulada Manda, se requiere la lectura dentro del libro de Levítico, empezando con capítulo 6, verso 8, finalizando con capítulo 8, verso 36. Para la lectura dentro de los profetas, leemos el libro del profeta Jeremías, empezando con capítulo 7, verso 21, finalizando con capítulo 8, verso 3. Incluso, otra pequeña porción dentro del libro de Jeremías, es capítulo 9, verso 22, finalizando con el verso 24. Y para el Nuevo Testamento, leemos dentro del libro de Hebreos, capítulo 7, verso 23, finalizando con capítulo 8, verso 6. Entonces, lectura semanal Rastafari número 25, Manda. Y pues, vamos a dirigirnos al libro de Levítico, capítulo 6, verso 8, dice, Habló a un Jehová Moisés, diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos, diciendo. Y pues, vamos a pausar ahí. Básicamente, al decir Manda, lo que nosotros hemos aprendido es que igual se puede referir a ordena. O incluso se pudiera interpretar, o puede significar establecer. Y lo que nos enseña esta lectura dentro del libro de Levítico, es el proceso de cómo se establece el sacerdocio. Entonces, son instrucciones detalladas y se refieren todo al sacerdocio y cómo se establece. Entonces, vamos a, con eso vamos a dirigirnos a la lectura dentro de los profetas. El libro del profeta Jeremías. Vamos a empezar con el, con el capítulo 7. Un segundo, mientras encontramos la página. Ok, y dice, verso 21, creemos, ok, capítulo 7, verso 21, libro del profeta. Entonces, para dar un poco de conocimiento al respecto a lo que acabamos de leer. La razón que existen los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas, son porque cuando el más alto sacó a Israel, a los hebreos, de Egipto, con una mano fuerte. Él nos presentó mandamientos que debíamos guardar. Y pues, rápidamente quebramos esos mandamientos. Entonces, por esta razón, el más alto, sabiendo que habían promesas, o, ¿cómo dice? A ver, un segundo. Sabiendo que, vamos a dirigirnos bien rápido al libro de Hebreos. Capítulo 7, se me hace. A ver, capítulo, no, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1, dice, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entonces, el más alto, sabiendo que había bienes venideros, o sea, en otras palabras, sabiendo que la promesa del Hijo del Dios viviente eventualmente se manifestaría en Jesús Cristo, mientras eso sucedería, estableció el más alto, la ordenanza o la instrucción, la ley de los sacrificios, para que mientras se cumpliera la promesa del Hijo manifestado en Jesús Cristo, nosotros pudiéramos mantener relación cercana y estar en comunión con un Dios santo, separado. Y pues, nosotros era requerido igual ser como Él, apartados y santos, como nuestro Dios Jehová. Sin embargo, como fracasamos y quebramos los mandamientos, así para continuar, con un Dios apartado y santo, se estableció esta ley de los sacrificios, en donde el animal tomaba en él mismo el castigo que nos correspondía a nosotros, quienes habíamos quebrado los mandamientos. Y el castigo es la muerte. Y de esta manera, pues, podríamos continuar en comunión con un Dios sagrado, siendo que nosotros, pues, habíamos pecado y traspasado los mandamientos del más alto. Y esta es la única razón que existe. La instrucción es de los sacrificios. Y entonces, por eso es que aquí nos dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Esto es lo que vamos a leer a continuación, es lo que el más alto requería de nosotros. Más, esto les mandé. Entonces, les mandé. Igual, se escucha como el título de la lectura semanal Rastafari número 25, titulado Manda. Pero esto nos había mandado originalmente diciendo, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seráis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Entonces, aquí nos, pues, a través del profeta Jeremías, el más alto, declara que no eran sacrificios, pues, bueno, nosotros vamos a dar un resumen sobre las cosas que hemos aprendido. Pero, en otras palabras, sacrificios y ofrendas no es en lo que desea el más alto, sino que escuchemos y hagamos su voluntad. Y, pues, vamos a ver, y no, vamos a continuar. Entonces, verso 24 dice, Antes no me oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviándolos. Mas no me oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz y hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Entonces, pues, básicamente lo que nosotros aquí concluimos es un sacrificio espiritual o una ofrenda espiritual al más alto de gracias. De, damos gracias en abundancia, por razón de que se nos ha permitido la oportunidad de decidir escuchar al más alto. Aquellos pretendiendo conocerlo, no lo conocieron. Habiendo sido, pues, sacados de Egipto por el mismo Dios, lo rechazaron en quebrar su mandamiento y no reconocer su voz. Y entonces los profetas testifican de quién es Jehová nuestro Dios. Y, pues, esta gente continúa haciendo de su, como dice aquí, endureciendo su corazón malvado. Y haciendo, disculpen, y yendo hacia atrás y no hacia adelante, rechazando el mensaje de todos los profetas que continuamente ha enviado el más alto. Y, pues, que podemos, a ver, un segundo, por favor. Y, pues, a lo que íbamos con las gracias es de que hemos escuchado la voz de aquel quien ha declarado a Jesús Cristo. Quien lo ha declarado como la salvación segura. Y hablamos de aquel quien nosotros, como llamado Rastafari, recibimos como nuestro Padre Santo. La manifestación del Padre a nosotros quienes somos para Él, como hijos. Entonces, somos afortunados y damos gracias al más alto de escuchar esa voz. Quien ha testificado la voz quien testificó a Él, quien nos ha llamado. Entonces, la Trinidad es algo, es algo que, es como en el Hijo el Padre y como en el Padre el Hijo. Entonces, aplica a los dos a todos tiempos, en todas maneras. Y, pues, decimos esto porque, porque no es de nuestra propia voluntad que esto se nos permitió, sino es el más alto quien nos escogió para entonces nosotros tener la oportunidad de decidir si nos adelantamos o vamos hacia el frente con esa elección. Decidiendo hacer nuestra voluntad obediente a la buena influencia o rechazarlo. Y, pues, nosotros, llamados Rastafari, somos afortunados de haberlo recibido y así recibir a quien ha hecho la perfecta y completa voluntad de Él quien lo envió. Y hablamos de Jesús Cristo, a través de quien podemos ser santificados y recuperamos lo que es la comunión con Jehová, nuestro Dios. Y, pues, vamos a adelantarnos a la segunda porción de lectura dentro del libro del profeta Jeremías, porque aplica lo que acabamos de decir respecto a las gracias. Porque esto no es de hombre, sino es del más alto. O sea, en realidad, toda gloria y toda alabanza es dedicada a Él quien nos llamó a través de a quien servimos. Por razón de que todo el trabajo es en ellos, en la Trinidad, en la fuerza de la Trinidad, y no en nosotros. Y, pues, continuando, dice aquí el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 22. Bueno, vamos a empezar con el verso... Sí, verso 22. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la as del campo, y como manojo tras el cegador, que no hay quien lo recoja. Vamos a pausar rápidamente. Esto nos, en nuestra mente, la imagen que aparece es, como dice aquí, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la as del campo, y como manojo tras el cegador, que no hay quien los recoja. Entonces, yo miro esto como, de hecho, como una pintura que habíamos hecho, en donde está su majestad imperial. Está un dragón comiéndose el mundo, y está su majestad imperial, que representa la imagen en su discurso a las Naciones Unidas, en Nueva York, 1963. Donde nos declara muchas cosas, donde acaba con todos gobiernos que han existido, y exalta al gobierno de Jesucristo arriba de todos, el gobierno de Dios, y varias otras cosas proféticas que habla. Y encima, se encuentra Jesús Cristo jalando con sus manos a Adán y a Eva, de lo que es la destrucción del planeta siendo tragado por el dragón. Entonces, el mundo acabándose en su propia vanidad o en su propia corrupción por el dragón. Entonces, su majestad imperial, el Padre, llamándonos a Jesús, alzar nuestras manos, y Jesús nos recoge de este mundo de tragedia, y nos alza a los cielos hacia la salvación. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver aquí es que hay ciertos quienes morirán, y no hay quien los recoja, pero nosotros afortunados en Jesús Cristo ser recogidos por él y salvados. Entonces, es una idea, pero en nuestras mentes está bastante claro. No sé si lo explicamos con, no sé si la explicación que dimos fue suficiente buena, pero continuamos. Eso es, fuera el tema un poco. Entonces, nos alabamos en entender. Y en conocerlo, que Jesús Cristo es la manifestación del Hijo del Dios viviente. Y entonces, alabamos a nuestro Padre Santo, entendiendo y conociendo que Él es Jehová. Que su majestad imperial, Jalícel I, es Jehová. Al menos la promesa cumplida, manifestado en este nuevo nombre, Rastafari. Y pues, tenemos un poco de tiempo, nos vamos a adelantar para finalizar con la lectura dentro del Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos, capítulo 7, empezando con el verso número, a ver, ¿qué dice aquí? Verso número 23, diciendo. Entonces, el asalecimiento de los sacerdotes en el libro de Levítico, donde dice, manda a Aarón y a sus hijos, diciendo. Eso nomás era una sombra de bienes venideros, pero no la misma imagen de la real promesa que había de venir en Jesús Cristo. Siendo un sacerdocio eterno, y en Él lo encontramos. Él es, disculpen, Él es porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, los sacerdotes apuntados o establecidos en tiempos anteriores, eran pecadores igual que nosotros. Ellos igual ocupaban sacrificio para ellos mantenerse en comunión. Sacrificios para ellos y entonces sacrificios para la gente. Pero este, el Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, perfecto, inocente, santo, limpio, apartado de los pecadores, no requería sacrificio porque Él vino y hizo la completa y verdadera voluntad del Más Alto, perfectamente. Y pues, pero al contrario, Él mismo se entregó como el perfecto sacrificio para, a través de su vida ejemplar, restablecernos a nosotros sus llamados en comunión con Jehová, nuestro Dios. A través de su vida ejemplar, que fue el sacrificio, demostrándonos la manera de que, de, la manera de cómo comportarnos a la, a la misma imagen de cómo lo tenía pensado Él quien, quien ha creado todas cosas, Jehová, nuestro Dios. Y pues, por, por, por cuál razón, que no tienen ese, o, por cuál razón, dice, disculpen, perdimos nuestro, nuestro lugar, a ver, a ver. Y entonces, bueno, no lo encontramos ahorita, pero lo que queríamos decir es de que, así perfeccionando a nosotros, bueno, no, a ver, disculpen, lo tenemos que encontrar, a ver, vamos a leerlo otra vez. Vamos a empezar en el, el verso 23. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. A través de Él y su vida ejemplar, nosotros siguiendo en su camino, haciendo nuestra voluntad obediente a la buena influencia que es Jesús Cristo, recibiendo el llamado de nuestro Padre Santo, Ejelizelazio I, nos allegamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros, Jesús Cristo, a través de quien encontramos el Padre Santo, quien es llamado Ejelizelazio I. Porque tal pontífice nos convenía, estas cosas no nos pudieron entregar a aquellos sacerdotes, no pudieron ellos mismos ni siquiera recibir al Hijo del Dios viviente, mucho menos llamarnos al verdadero Padre Santo, quien ha sido revelado a nosotros en el nombre Ejelizelazio I, Rastafari. Entonces, continuando, dice, Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos más la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si elevamos nuestra mentalidad o nuestra conciencia a un estado más alto en los cielos, encontramos que sentado a la diestra de su majestad imperial Ejelizelazio I, es declarado como el verdadero Hijo de Dios, salvación del hombre y a quien debemos servir, Jesús Cristo, revelado a nosotros en estos tiempos. Entonces continúa diciendo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, habla del cuerpo, o sea el tabernáculo y el cuerpo del hombre y el ministro del santuario, ministrando la manera de ser. Entonces continuando dice, igual podemos agregar a eso que en Él como una congregación formamos otro tabernáculo, otro templo, Él siendo la cabeza y todos nosotros quienes hemos recibido su llamado, en donde nos ha mantenido en el nombre de nuestro Padre Santo, Él y se la suprimero como Rastafari, entonces nosotros perdimos el pensamiento. El ministro de ese santuario que se refiere a la iglesia, la congregación de nosotros quienes hemos sido llamados para apartarnos o salir de todo lo que es inmundo. Y continuando dice, Es cierto que los cielos es el sacerdocio inmutable, eterno, después de la orden de Melchizedek, pero eso no habíamos presentado, pero se encuentra como unos versos antes de donde iniciamos sobre eso. Pero bueno, continuamos, dice, bueno vamos a repetir el verso número 4, Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Entonces, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al techado que te ha sido mostrado en el monte. Más ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Entonces, ahí finaliza la lectura, y pues como dijimos, solamente es un corto resumen de la lectura semanal Rastafari número 25, le pertenece al sábado marzo 27 del 28 de 2015, titulado Manda. Shalom Rastafari, gracias a todos.